Hola, espero que te encuentres bien. Mi nombre es Ibe Letriz y te voy a mostrar cómo yo hago el arroz verde o con cilantro. Súper rico. Comienzas buscando una ollita y en frío vas a añadir caldo de pollo. Me gusta añadir caldo de pollo. Le da un sabor bien rico y no tienes que sazonar demasiado. Vas a añadir bastante cilantro, bien picadito. Puedes añadirle también perejil y culantro de la hoja ancha o simplemente cilantro. Y lo vas a sazonar por supuesto con cabepil y hoy 100% natural. Pero si no tienes cabepil y hoy no te preocupes, añade un poquito de sal y ya. Entonces lo mueves un poquito y vas a añadirle el arroz. Yo lavo el arroz, pero si no lo lavas, mira, no te preocupes que no pasa nada. Vas a moverlo para que el cilantro, verdad, se mezcle muy bien y quede como con una buena proporción en todas partes del arroz. Y vas a comenzar a esperar simplemente que evapore. Vas a reducir el fuego para que no se vaya a ahumar. Una vez comience a evaporar, lo vas a mover que no tenga nada de líquido. Y luego lo vas a acomodar como usualmente tú haces. Así como estoy haciendo yo, lo muevo para que quede parejito todo ese cilantro. En mi caso yo le añadí cilantro, culantro y perejil. Vas a cubrirlo una vez no tenga nada de líquido. Lo dejas cocinar aproximadamente unos 10 minutitos de 8 a 10. Lo vuelves y lo destapas y lo vas a mover. Lo vas a mover, lo vas a acomodar nuevamente. Y entonces, pues luego de esto vuelve y lo cubres. Y esto va a ser hasta que esté cocido este arroz está súper rapidito. Queda sabroso, te digo de verdad, y queda un aroma súper rico. Y nada, vuelvo y lo cubro y ya este arrocito prácticamente está listo. Queda bien bonito, no es que queda verde, verde, pero la verdad es que queda bien bonito. Un aroma súper rico. Y lo bueno es que lo puedes acompañar con cualquier tipo de carne. La verdad es que queda súper. Y si lo guardas para el otro día, mejor todavía. Miren qué lindo quedó. Espero que esta receta sea de su agrado, yo sé que sí. No olvides darle like al video, compartirlo y no olvides seguirme. Bye, bye. Y antes que se me olvide, te deje en la descripción de este video el enlace de la tienda del adobo KB Pili Hoy. Y los ingredientes. Bye.